David Duponchel nos acompaña, es el director de la cuarta edición del Festival de Cine de Europa Central y Oriental, que se llama Al Este de Lima. ¿Qué tal David? ¿Cómo te va? Bien, gracias. En los últimos años no llegan películas de Europa del Este a Lima. No, hemos tenido una. Ni de Europa Central tampoco. Entonces, desconocemos prácticamente qué se está haciendo de nuevo en esta cinematografía. Algunos hemos visto algunas películas, digamos, últimas, pero no tenemos un verdadero panorama. Y este festival nos va a permitir tener un panorama. Sí, vamos a ver cómo la producción, la más reciente de Europa Central y Oriental. ¿Se puede hablar de una cinematografía que tiene cosas en común o es muy diversa? Sí, hay cosas en común, por ejemplo, en esta programación vamos a tener como... Hay como varias películas que tratan de los destinos de mujeres, por ejemplo. Hay también películas, hay una parte importante de las películas que son directoras, como mujeres también. Entonces, hay como un nacimiento, un crecimiento justamente de estas mujeres que toman como el destino de su país y que van a grabar como su historia. De las cinematografías de Europa del Este, se conocía un poco más en Lima la polaca a través de Baita, ¿no? El gran director polaco, el gran director polaco, un súper veterano, muy fértil en muchas películas de aquella época, ganador de festivales internacionales, etc. Pero claro, él no puede ser el único, él es un tótem del cine polaco y del cine de Europa del Este. Pero hay otros jóvenes, supongo. Sí, es el maestro. Justamente vamos a presentar un documental sobre este monstruo sagrado, un poquito del cine polaco, que se llama Grabamos al pueblo, y justamente que trata del duelo de estos cineastas con la censura. Entonces, como Kieslowski, como Weichda, justamente cuando ha hecho El hombre de hierro, como ha tenido que pasar a través de la censura, y me parece importante, porque hay una confrontación para los jóvenes, justamente los jóvenes realizadores, que se van a confrontar, ellos no a esa censura política, pero casi a una censura del marketing. Entonces, si tu película no va a hacer tantas entradas, poco a poco, te van a obligar casi a no grabar de nuevo, o cosas así. Entonces, siempre cuando yo he hecho esta escuela, justamente en República Checa, cuando mi profesora, que fue Viera Chichirova, me ha dicho, nosotros hemos tenido, entre comillas, la suerte de hablar, justamente, de combatir una censura un poquito, ¿cómo podría decir?, inteligente. Y ahora la censura del marketing quizás no hace referencia totalmente a esta inteligencia. Es un poco la dificultad. Quizás por eso que este cine, justamente, polaco, antes fue un cine tan rico al nivel de pensamiento, porque hay como diferentes niveles que se tiene que leer, una profundidad. Bueno, el cine checo también tenía una cosa muy sofisticada. Era un cine sofisticado, era un cine menos directo, era un cine quizás para evadir censuras, qué sé yo, con muchas parábolas y cosas. ¿Se ha mantenido eso en el caso de la República Checa o ya no? Pienso que sí. Por supuesto que el hecho de que no haya que combatir contra la censura, quizás el cine, si falta un poquito de política dentro, falta y se vuelve, puede volverse gratis un poquito, gratuito. 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 Y ahora, ¿cómo se puede decir? Hay una nueva generación de cineastas, justamente, que hablan de Europa y de los problemas que tienen, justamente, en su país. Decir que si es de la altura, de la nueva ola de la República Checa, no sé. La historia nos va a decir, pero está bien, también, por eso que hay esta sección competitiva en el festival, justamente de ver esta producción la más recién, de ver la actualidad de lo que está pasando. ¿Habrá películas rumanas ahora? Sí, yo voy a tener como dos películas rumanas. Una película que se llama California Dreaming, que es un poquito más como vieja, que ya he pasado en el festival de acá. Y también una película que es un poco una crónica a los vitellonis de Fellini, como jóvenes rumanos de 30, que están buscando un poco su camino en la vida. Y me parece bien, porque tenemos, como por ejemplo, porque tengo el mismo festival en Francia, y en este momento los franceses se pueden decir también, pero tenemos las mismas preocupaciones. Entonces estamos como... Y además es verdad que en Francia hay algunos problemas ahora con justamente la Unión Europea, un poquito de racismo, cosas así. Y este festival justamente en Francia está para combatir este tipo de ideas, como se va a decir... Cuéntanos, antes de que nos olvidemos, David, ¿cuáles son las fechas? La fecha es desde el 16 hasta el 25 de mayo. Y ahora hoy ha venido... ¿Dónde se van a exhibir las películas? Ah, entonces se va a ver al VK del Arcomar, al Mali, a la Alianza Francesa. Acá me traen una copia tremenda de todas estas películas, claro. El Sorte Cultural de España, también la Plazuela de las Artes, del Teatro Municipal. Correcto. Como varias series. Te interrumpí, me estabas diciendo que iba a venir. ¿Dijiste algo? Sí, hoy ha llegado como Ben Sefligloff, que ha ganado el Oso de Berlín en 2012. Entonces acaba de llegar hoy, se fue a dormir, entonces estuvo demasiado cansado. Está dormiendo en el Maori, justamente, y entonces va a venir a presentar su película, va a venir a la conferencia de prensa. Solo el Viento es una película muy profunda, si es un cineasta que trabaja siempre con esta idea que todo tiene que pensar, es decir, que trabaja con todas las formas filmicas, el sonido, el vestuario, todo funciona y todo tiene sentido. Lo que es como... Ah, veo acá una sección, Milo Forman. Sí. Cine y música. Todas las películas que tienen una relación con justamente la música. Mira, aquí hay una película de Milo Forman, en la época de Checoslovaquia de 1967. Sí, eso es su primera. Lo ha hecho en la escuela. Eso es increíble. Sí. Entonces vamos a enseñar un poco su época cuando ha grabado en la película checa. No. No creo. En Lima nunca hemos visto esta película. De Milo Forman es antiquísima. Claro, hay Amadeus también, ¿no? Sí. Amadeus sí es muy conocido. Pero ya otra época de él. Pero Amadeus la fue a filmar a Praga. Sí. Fue su regreso. Fue su regreso a Praga. Fíjate que tremendo. Y se habla también de la migración porque es un cineasta que ha construido su carrera después en Estados Unidos. Concurso, documental. Esto es muy interesante. Documental de Milo Forman de 1964. Es su primera... Eso es un documental, no es una película de ficción. De ficción, claro. Interesantísimo. Bueno, hay un musical. Hair. De Milo Forman. Sí, va a ser interesante poder comparar justamente este concurso y Hair. que son como dos películas donde la música es el centro casi de la obra y de ver como su evolución. Pues qué interesante está todo esto. Es muy amplio. Qué tremendo programa, viejo. Tremendo. Hay un montón de cosas, ¿no? Tremendo. Un montón de películas. Más de 30 películas. Más de 30. Bueno, esto está muy interesante, la verdad. Y hay también un polaco que se llama Jerzy Zbinek Rybczynski. Tengo un problema. No lo conozco. Es un video que ha hecho como los videoclips de John Lennon, Imagine, por Lerian Pro, entonces. Y también artista. Entonces vamos a enseñar como su obra más como artista en la Fundación Telefónica. Tú eres cineasta también. Sí. Sí, sí, sí. He leído entre tus datos que ha ganado un festival, ha ganado un premio en un festival de Teherán. Sí. Islámica, República Islámica de Irán, claro. ¿Con qué película se ha hecho? Fue una película sobre la guerra en el Balcán. En la guerra de los Balcanes. Y con el punto de vista... Sí, fue como he ganado el premio acá en Teherón. Fue como una sorpresa. Perfecto. Bueno, entonces ya lo sabe el público. Repite las fechas, por favor. Del 16 hasta el 25 de mayo. Y justamente tienen que venir a descubrir toda esta obra con películas muy... con experiencias de cine. Fascinante. Es eso. Absolutamente fascinante. Antes de que me olvide que hay una nota, el director del Instituto Francés de Estudios Andinos y el presidente del Museo de Arte de Lima están invitando a la presentación del libro de Francisco Stasny Estudios de Arte Colonial 1. Esto es el martes 14 en el auditorio AFP Integra del Museo de Arte de Lima Mali con ingreso libre. David, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Va a ir mucha gente a ver esta película. Sí. Sí, sí. Es como... No tenemos oportunidad de verlas. No tenemos oportunidad. Son películas totalmente inéditas. Entonces el público tiene también que arriesgarse y a descubrir como nuevas películas. Con otro lenguaje. Sí. No tan conocido para nosotros. Sí. Pero películas húngaras también aquí. Sí. Bueno. Un viaje. Vamos a hacer. Gracias, David. Muy amable. ¡Gracias!